¿Qué ha cambiado? ¿Qué podría decirme sustancialmente de ahora a hace 10 años? Puedo decirle que hace 10 años cuando llegamos nosotros, el puerto era muy parecido a como fue creado allá por 1900. Todos estos muelles que vemos del 1 hasta el 7 tenían un calado muy cercano a los 30 pies. Ahorita con la modernización que se ha dado, todos estos puertos deben de alcanzar un calado de 14 metros para recibir barcos de 60 mil toneladas. Cuando llegamos nosotros, los barcos que se recibían, los más grandes eran de 30 mil toneladas. Ahorita vamos a recibir el doble de barcos. Se han empleado las dárselas de Ciaboga, los canales de navegación y de 30 pies subimos a 42 pies. ¿El canal de navegación? En los canales y en los muelles. Aparte de eso, se ha recuperado mucha zona portuaria. El área que ustedes vieron ahí es una zona nueva, es una ampliación que ha tenido el puerto para tener su desarrollo y su crecimiento. Lo cual esperamos que llegue hasta los 30 millones de toneladas más o menos, ¿no? ¿Y la estadía del barco en el puerto? También eso ha cambiado. Antes, una estadía de un granelero, como era carga mecanizada, duraba hasta alrededor de unos 12 días. Ahorita con toda la tecnología moderna que tenemos, están durando máximo 3 días un barco de 30 mil toneladas. 12 días, ¿cuántas toneladas? ¿30 mil? 30 mil toneladas. ¿Y ahora? 3 días, 30 mil. ¿Y en contenedores? En contenedores, en contenedores es una de las terminales más eficientes del mundo, ICABE, ya que aquí se están descargando aproximadamente 125 contenedores por hora en la terminal de ICABE. Es una de las más productivas también. ¿Y en cuanto a robos, hurtos, merma de mercancía? Eso ya se acabó hace tiempo, que se acabó con la implementación del código en el año 2004, le vino a dar en jaque a todos, porque inclusive ya la gente que trabaja aquí en el puerto de Veracruz, si les hacen catidopis y el trabajador que venga drogado, que venga bebido, pues se le reporta, se reporta a las empresas para que esta persona ya no vuelva a trabajar. Entonces, esto también se ha hecho más seguro el puerto y ha generado menos exigentes. Entonces, había mucho problema con los trabajadores portuarios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Los sometieron? ¿Qué pasó con ellos? No, esto terminó con la riquisa del puerto, que ya fue puerto en el 92, que fue lo que se creó con esto. Se crearon varias compañías dedicadas a la estiva. Y bueno, esto lo que ha generado es una competencia, una competencia que es lo que ha estado generando estos ritmos de trabajo aquí en el puerto de Veracruz. Y díganme otra cosa, ¿qué es lo que viene? Ya estamos así, ya metemos mucha mercancía, que el ahorcamiento urbano que le hacía a la agilidad al puerto. Así es. Bueno, pues ya ve, ya tenemos el, ya fueron a ver ustedes el kilómetro tres y medio, una salida más rápida a la autopista. Y bueno, está el proyecto del nuevo desarrollo del puerto, el que está en la ampliación, que va a ser aquí en seguida de nosotros, aquí al norte. Y bueno, este proyecto ya está muy cercano, ya lo están anunciando, aquí lo tenemos al señor coordinador. Y bueno, esto esperamos que dentro de muy poco tiempo arranque y empiece todo el seguimiento que debe tener un puerto de esta envergadura. Muy bien, capitán. Y bueno, otra vez la misma pregunta. ¿Cuál es el tope de este puerto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? El tope de este puerto se considera que llegaría a los 30 millones de toneladas. Este año esperamos llegar a 19 millones de toneladas. Así que ya estamos sobre el 60, 70% de su capacidad. Explíquenle bien a los lectores del barrovento. ¿30 millones de toneladas? Es lo que consideramos lo que dicen los puertos que va el movimiento de carga global, que se mueve cada año. Ahorita estamos en los 18 millones 400 mil toneladas el año pasado. Este año esperamos rebasar los 19 millones de toneladas. Entonces, ¿qué le digo? Que estamos muy cerca ya. Muy cerca de los 30. De los 30. Por eso es que las autoridades federales se están preocupando de la inviación del nuevo puerto. Y dígame una cosa, ¿cuáles son las cargas que entran y salen? Bueno, la principal carga que se mueve aquí en Veracruz viene siendo la de contenedores, la contenedores. La segunda carga más importante, con más de 5 millones también de toneladas, es la granelera. Y ahí ya son el maíz, la soya, el frijol, el garbanzo. Y ahí sigue la carga mineral, que viene de muchos de ellos, hierro, pit iron, todos los minerales que pueden darse. Y después de eso, pues ya vienen otras, carga general, fluidos y petróleo, que es la última, porque aquí la terminal, ¿cómo se llama? Maneja muy poco, porque por todos los... La terminal que inauguró Echeverría. Así es. Dígame una cosa, Capitán, orígenes y destinos, ¿cuál es el principal destino y el principal origen? El principal origen de la mayor cantidad de carga que hay en Veracruz. Casi por lo real viene siendo Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Aquí se está manejando un 85% de importación y el 15% de exportación. 85% de importación y 15% de exportación. ¿Y la exportación a dónde va? También a Europa. También a Europa, este puerto es... Imporzador. Imporzador. Capitán, muchas gracias. A su orden.